Un voraz incendio ocurrido en la noche de este jueves ha afectado 14 de los 40 tanques de la refinería de petróleo de la empresa Caribbean Petroleum Corporation, ubicado en el barrio de Bayamón, en Puerto Rico. No todos tenían combustible, la gran mayoría de ellos sí, ya esos se quemaron, en su totalidad estamos tratando de tomar las medidas cautelares para darle enfriamiento a los restantes de los tanques. Según han informado los expertos, las llamaradas y las enormes columnas de humo, que se visualizan a kilómetros de distancia, mantendrán su intensidad durante dos días mientras se quema el combustible almacenado. Los bomberos ya están actuando para tratar de sofocar el incendio, aunque no han podido ingresar a las instalaciones. Se presume que la explosión se originó por un accidente, aunque las autoridades no descartan ninguna hipótesis. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales. Medios de comunicación locales han mostrado imágenes de algunos grafitis que han llamado la atención de las autoridades. El FBI investiga si los grafitis encontrados tienen relación con el suceso y no se descarta que pudiera ser un atentado de alguna persona o grupo criminal. Algunos voceros temen que el suceso de la refinería pudiera causar uno de los mayores desastres medioambientales en la isla. Gracias por ver el video.